Yo no entiendo ni los cristianos mucho, ni lo limpio, ¡Gloria a Dios! Chico que... ¡Gloria! ...que vengo en la calle, ¡Gloria a Dios! ...la semana de tres días viene que se queda por los grandes. ¡Gloria! ...la venda es con los grandes, 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 con los grandes. ...y yo, Osri, y Gandineli, estoy que lloré, que vengo en la calle. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ...que está recorriendo, ¡es antiguo! ¡Gloria! ...y si te lo hay, dice la vena. ¿Está entendiendo? ...vendiendo. Eso habéis estado escrito. Pero también le han bullo, si la probamos todo esto con los amigos, que joder, para que después no tenemos que ver acá. Maturita, que calla esta... estando... al turno ya no está entiendo. ¿Cómo tú lo vies? ¿Cómo te voy a estar acá? ¿Es que no está? ¿Es que no está? El turno ya se vieron a la cita, Maturita, se me lo vio a la cita. El señor se vio a la cita en la mano. Yo lo haría de recibir la cita que nos sentimos. ¡Está la noche, la re! ¿Sabes que en maldémense quieren portales este dinero? Estas siembres fueron agresivas anatomy es dolorosa bueno... Este dinero leưa copyright en la falta de posiciones en el desarmado ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! 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 se está robando los cuartos